Damas y caballeros, así como lo están pidiendo, vamos a dar otra canción a este gran mariachi, el mariachi Montana, fuerte el aplauso ¡Echale bonito, caray! Agua, se viene un toro, y ese relajo, esconde que está en la tranca, chacita Que viene bravo, y adentrame tu rebacio, mi vida, pa' cabotearlo Toro, toro, toro Entra de largo, que mi prita chula, tu rito, te está mirando Toro, toro, toro Toro, tu rito, tu rito, ya te estoy quitando tu rito, lo han prestado Muchísimas gracias, María Chimontana, para todas ustedes, y señores Así no lo pedimos, caray Y ah, van a abrir las cangas de su chiquero Que ella le quita mi vida, mi vida, lo mi trotero Y ah, van a abrir las cangas de su chiquero Y ah, van a abrir las cangas de su chiquero Toro, toro, toro Entra de largo, que mi prita chula, tu rito, te está mirando Toro, toro, toro Toro, toro, toro Toro, toro, relajo Ya te estoy quitando tu rito, lo han prestado Ya te estoy quitando tu rito, lo han prestado ¡Ay, ay! ¡Señor! ¡Gracias! 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 Gracias.